El domingo 26 de abril, un incendio redujo a cenizas tres casas en La Venada, dejando a tres familias sin donde vivir y sin las pocas cosas que pudieran haber tenido, que se quemaron irremediablemente. Algunos vecinos han asegurado que estos incendios son provocados, pero solo ha quedado en el rumor. Yo no quisiera sumarme a ese rumor, pero indudablemente que sí deben ser contemplados estos acontecimientos, este desastre provocado o no, como un elemento a tomar en cuenta para la regularización de la zona. Ya vemos que decenas de familias están en situaciones tan precarias, pues que una chispa provocada o no puede terminar con su pequeño patrimonio en posesión, aunque no legalizado, pero a final de cuentas es su patrimonio, porque ya tienen más de 15 años asentados en ese lugar. Yo creo que estaría bien que la autoridad local, empezando por el presidente municipal, los propios regidores, pues voltearan a ver a La Venada y más particularmente a esta parte del Cerro de La Venada para que dé inicio el proceso de regularización. Está claro que aquí es competencia única y exclusivamente del ayuntamiento, porque pertenece a la reserva del Orito, ¿verdad? Y en esa reserva el único facultado para promover una desincorporación en última instancia es el ayuntamiento. El movimiento antorchista de Guanajuato ha insistido en la regularización de estos asentamientos, aseguró su dirigente estatal, Marcos Pérez García, quien aseguró que el asunto está en manos del municipio. Estaría bien que la autoridad viera en acontecimientos como estos, la necesidad de empezar la regularización para que la gente no esté en el limbo, vamos a decir, y pueda con el mayor esfuerzo, aunque sea paulatinamente, ir cambiando las propias condiciones de vida de su vivienda, ¿verdad? Y si se empieza la regularización, seguramente que esto va a traer consigo la urbanización de la misma, que también va a traer, pues, beneficios y va a reducir en alguna medida estos riesgos, ¿verdad? Que, pues, dejan, como en este caso, a tres familias, pues, prácticamente sin nada, con una mano adelante y otra atrás. Marcos Pérez reconoció el apoyo que brindaron las autoridades cuando los afectados y los antorchistas se acercaron a solicitarlo. Cabe decir que su servidor acompañó a estas familias aquí al ayuntamiento, nos atendió el secretario particular del presidente Navarro, el maestro Cristian Cantero, y encontramos una respuesta solidaria para estas tres familias. En primera instancia, al día siguiente de que acudimos, les brindaron apoyo con despensa, con cobijas, con ropa, y justamente el día de hoy estaba programado el apoyo con alguna madera, láminas, y algunos materiales que le permitieran a estas familias reconstruir sus casas, aunque sea de materiales, pues, perecederos, pero, pues, ya es una ventaja, porque literalmente se quedaron en la calle. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Denek Insunza.